Ya verá él con el tiempo, él verá con quién está, pero es un buen pata, me gustaría que siga ahí. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Parándola Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Ex pareja de Alexandra Venturo le manda fuerte mensaje al gato Rodrigo Cuba. Con el tiempo ya verás con quién estás. Alexandra, ¿qué tal? Has denunciado al padre de tu hija por violencia psicológica. Daniel León Zapatel, ex pareja de Ale Venturo, se pronunció por la denuncia de violencia física contra él. El programa Amor y Fuego le consultó si cree que el futbolista Rodrigo El Gato Cuba está detrás de esto. La ex pareja de Alexandra Venturo consideró que ha sido acusado injustamente y que la nueva pareja del gato Cuba le ha cerrado todas las puertas para continuar viendo a la hija de dos años que tienen en común. De Alexandra María Venturo, de maltrato psicológico, físico y sexual, con parte de su expareja, Marco Daniel León. ¿Es verdad que en esta conciliación él se mostró de forma agresiva contigo y que no sería la primera vez? Yo no voy a hablar mal de ella. Alexandra sabe lo sucedió. Yo no voy a hablar mal de Alexandra porque es la mamá de mi hija y al final del día yo le tengo cariño y quiero lo mejor para ella. Ella quiere hablar mal de mí para victimizarse y hacerse más seguidores en Instagram o lo que quiera. Pues que haga lo que tenga que hacer. En ese momento la Mirele, ¿cómo puede ser eso? Me hace que ni siquiera me dio la cara. Me decía, habla con mis abogados. Con situación, habíamos quedado hoy en los 1500 soles, pero yo quería un día más. Iba a tener lunes, miércoles y viernes en las tardes, después del nido. Yo quería un día de cada fin de semana, ¿no? Y hasta le dije a Alexandra, tú escoge el día. Él contó que Ale Venturo le estaría pidiendo nada más que 4500 soles mensuales por la manutención y que solo vea a la pequeña dos veces a la semana más dos fines de semana al mes. Daniel también indicó que le gustaría conciliar para tener una tenencia compartida con Ale como lo hizo Rodrigo Cuba con Melisa Paredes. Debido a los problemas legales, le mandó una advertencia al ex esposo de Melisa. En este caso, ella me trajo la conciliación, ahora me había cambiado de tres días, me estaba dando martes y jueves en las tardes. Solamente dos fines de semana al mes por cuatro horas en la mañana. O sea, no tengo tiempo de llevarla ni al Yoke Plaza, básicamente. Y está pidiéndome 4500 soles. Básicamente eso es una trampa para que yo sabía que iba a decir que no. No, porque, ¿qué estás hablando? Ir a juicio conmigo. O era más que obvio que quería ir a juicio. Cuando me dijo que quería ir a juicio, le dije, vámonos a juicio y seguimos con el mismo régimen. Me dijo, no, ahora no puedes ver a *** hasta que concluya el juicio. Por ley. Y sus dos abogados, o sus tíos abogados, ¿quién dice que está en la denuncia? Me dijeron lo mismo, es la ley. Y en ese momento, como comprenderás, yo me di cuenta de la jugada que me estaban haciendo. Y fue, sí, la verdad es que perdí los papeles. No fue contra ella, esa reacción no fue contra ella. Fue una reacción contra billetes en el momento, quejándome por lo que me estaban haciendo. Y no estoy pidiendo mucho. Le he dicho tres días de semana, un día de los fines de semana, te doy 2500 soles y pago la mitad de todo. O sea, ni que le estuviese ofreciendo 500 soles. Y estoy presente, estoy dispuesto a llevármelo. ¿Y el distinto por tu reacción, de repente, o esa...? ¿Al 100%? No, no creo, no creo. Es un buen chico. Yo lo conocí, es un buen chico. Me queda bien, me parece una buena persona. No sé, pero ya verá él con el tiempo, él verá con quién está. Pero es un buen padre, ¿estaría que siga ahí? ¿Tú quieres tener una tenencia compartida como lo ha hecho Rodrigo Comaniza? Me encantaría. Nosotros hemos dicho cosas que no hemos debido decirnos. Todos hemos hecho eso, ¿no? Ella me lo ha hecho a mí terriblemente y yo también se lo he hecho a ella. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En qué estará pensando Aleventuro para pedirle 4500 soles de manutención para su pequeña? ¿Por qué le pedirá excesiva cantidad? ¿Qué le dirías a Aleventuro? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.